Aunque se tenía previsto que entre septiembre y octubre se dé la apertura de este segundo centro de cuidado y desarrollo infantil, en la municipalidad esperan que se concrete antes, eso porque ya se adjudicó la administración del lugar al oferente de Pérez Celedón, que era uno de los procesos pendientes. Bueno, ya ese proyecto está prácticamente concluido, la edificación ya está concluida, las áreas de seguridad que tenemos que ponerle, las mallas y el alambre arriba, la parte alta ya está concluida, ya se adjudicó, hay una persona que ya aplicó junto con otras y ella fue la que salió beneficiada de aquí, de Pérez Celedón, que incluso eso es un motivo de mucho orgullo porque si hubiese venido alguien de San José, trae gente de San José y al quedar en Pérez Celedón tienen que contratar gente de Pérez Celedón, aunque no es mucha, pero se va a ocupar mano de obra de profesionales de Pérez Celedón, que eso también es bueno para el cantón. Y ya los funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social se encuentran trabajando en las visitas de las familias que se anotaron para que sus hijos puedan estar en este espacio. La intención es que se cuente pronto con los 75 pequeños. Y tuvimos una reunión con la señora de Lima, doña Sinia, a efecto de poder ver cómo estaba la valoración de los niños porque nosotros aportamos una lista grande de posibles beneficiarios, pero corresponde a Lima Valorash. Y el Lima ya nos dio la cuota mínima aprobada que se ocupa para abrir el Sucude. Ahora estamos esperando que nos den el informe del inspector del INSS, que ya fue a visitar el lugar porque la señora tiene que pagar una póliza de seguridad para la garantía de las personas que están ahí, de los niños. Y entonces estamos esperando esa referencia para pagar la póliza y ya estamos con todo listo para abrirlo en cualquier momento. Por esa razón esperan que pronto ya se dé la apertura, pues la construcción se culminó hace semanas. Podría ser antes. Si se cumple el requisito, bueno, hay que ver el informe del inspector del INSS, a ver que no nos haya puesto ninguna cosa, porque si él nos puso alguna cosa que haya que corregir, ahí sí nosotros necesitamos cumplir con eso. Y si no, ya estaríamos listos en cualquier momento. Ese segundo Sucude tiene una inversión de 250 millones de colones, de los cuales 180 millones de colones son recursos que provienen del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares FODESAP, los cuales se utilizaron para la construcción y equipamiento, y los demás recursos es el valor de la propiedad.